La Universidad de los Lagos en conjunto con la Universidad de Chile iniciaron el primer seminario de benchmarking que tuvo como propósito conocer modelos de gestión de aseguramiento de la calidad e internacionalización aplicado a programas de magíster y doctorados. Mecanismos, características y orientaciones que permitan mejorar el desempeño de la gestión de los programas de posgrado de la Universidad de los Lagos es el objetivo de esta iniciativa que recién comienza y que se reaplicará cada dos meses. Principalmente esta actividad fue pensada como estrategia de conocer las mejores prácticas principalmente en el área del aseguramiento de la calidad orientado a los procesos de acreditación de los programas de posgrado de la Universidad de los Lagos. Este es un ciclo de seminarios de benchmarking que comienza hoy y que se hará cada dos meses con distintas universidades nacionales. Hoy empezamos con la Universidad de Chile, vamos a tener la Universidad Talca, la Universidad de la Frontera y la Universidad de Playa Ancha durante el año, conociendo sus experiencias de acreditación y de internacionalización del posgrado. Los expositores que asistieron a la primera jornada en Osorno son profesionales de la Universidad de Chile que cuentan con una experiencia en la temática de larga data y con más de 100 programas de posgrado acreditados. La Universidad quiere desarrollar un proyecto de crecimiento que tiene que contemplar la internacionalización porque es una dimensión clave en la calidad de sus posgrados y que eso debe ser a partir de lo que la Universidad es, de sus propias estrategias y decisiones y apuntando a la pertinencia de su proyecto en términos locales y regionales. La Universidad tiene un gran valor al estar asentada en una zona de Chile con tanta riqueza natural y cultural y bueno sin duda esa es una fortaleza que va a ser muy importante a la hora de la inserción en el mundo. La Universidad de Los Lagos cuenta actualmente con cinco programas de magíster y tres doctorados por lo cual espera a través de la experiencia de otras universidades saber resolver los problemas que se presenten y poder generar medidas pertinentes de solución a la propia realidad universitaria.